La rumba, la rumba, la rumba ¡Esa! ¡Cero! ¡Está terrible! Golita de pato Bajando la cacha Es lo que están Impresionante Acordate de ponerle un poquito de aceite al agua Delicia total El lunes viene el bollo Y como es tan goloso pidió que le hagamos un alfajor rojo Además una salada súper mágica Así que después de este semana, corre un poco, hace dieta y el lunes, sabor a mí, CLP, 11.30 de la mañana. ¡Te esperamos!